Mano a cara, mano medio suelta, esa, esa. ¿Te has dado cuenta que he intentado hacer posturas que te he visto a ti en otras ocasiones? No, no, pero esa te ha quedado muy bien. Tengo estudiado el personaje. Oye, te has quedado como Victoria Beckham, pero igual. Sí, la barba quizás. No, no, con la barba. Con la barba, Victoria Beckham tiene barba de noche. Sí, ella sí. Es de las repasitas, de peloturas. Barba, Barba Beckham. Victoria Beckham es igualita a ti. ¿Cómo más? Es igualita. En un penínio. Oye, pero estáis muy con lo de la onda esta del pantalón corto, ¿no? Porque les encanta, porque veo que tú lo llevas. Es que aquí siempre hemos dicho, aquí siempre hemos dicho Andalucía. Mira los calcetines que llevo, mira. Mira los calcetines que llevo. ¿Cómo son? ¿Cómo son? ¿De qué color? Por favor, síntete. ¿De qué color los tienes? Son de dibujitos, de dibujitos, mira. Sí, ¡ay, combinan! Por favor. Nunca había visto esto. La primera vez, sabía que tenía que venir a Sevilla para vivirlo. Bueno, Boris, ¿qué tal? Es una pregunta personal. Sí, sí, sí. ¿Tienes coche? Tengo coche. Coche, mira, ya sé decir algo, coche. La semana, mira, por internet. Es que si no te lo digo reviento, la semana más larga. La semana más larga. No, la semana más larga. La semana más larga. Semana, semana. No es parte, no, mira, no. Pero para qué quieres saber si tengo coche. Mira, tú de mi argumento. Te he visto torpe porque hay una cosa. Sí. O sea, cuando éramos jóvenes, ¿sabes? Sí. Porque no somos niños, nos metíamos en esto de la tele cuando podíamos paligar, era una de las cosas. Ah, sí. No me vaya a decir que no. No te lo puedo creer. Seguro que tú te has metido paligar para que te inviten a las copas y tal, pero claro. No, yo me metí en la televisión para desnudarme. ¿No lo recuerdas? Tú eras el que te desnudaba. Yo para lo de las copas, sí. Tú eras el que te desnudaba. Pero lo que pasa es que tú eras un niño y tu mamá te decía, no veas eso, niño. Pero, claro. Te topaban los ojos. ¿No te duele recordar esa parte de tu vida artística? Pero, ¿por qué me va a doler? Si ha sido parte de mi vida artística, justamente, como tú dices. Después ha sido casi un Premio Planeta. Eso no, en aquellos momentos... Es que también fue finalista de Premio Planeta, Luis Águilé, ¿eh? Claro. Hombre. Pero Luis Águilé era una novela muy bonita. Claro que lo era. Pero es que es verdad que no era una novela. Luis Águilé. Y él era un hombre encantador. Lo era, Boric. ¿A qué tú? Era un hombre encantador. Yo creo que el Sevilla, Boris, es un tío... Todo lo que tú tienes de glamour, le faltan partes un poquito. Yo creo que no, porque nosotros precisamente nos llevamos bien por eso. No, no, no. Una cosa que no es que nos oímos bien. Lo que pasa es que a mí me pasa eso cuando orino. Yo digo, siempre hay otro que tiene que tener lo que me falta a mí. O sea, con el tema del glamour, lo que tú tienes de glamour, de elegancia, yo eso no lo tengo. Igual no es el caso de hoy. Pero yo creo que yo orino y siempre me mojo, por ejemplo. No sé qué... ¿Quería saber qué es lo que tú ves de sensual o de erótico a la comida japonesa? Pues eso. Con lo que yo pueda enamorar a una mujer. Espera, 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 espera. Música, maestro. ¿Estás todo preparado aquí? Cuéntanos. Sí, hombre, he cogido el trozo más grande, pero ya sabes que soy así disparatado. Pero porque te da esa sensación de que, mira, primero que todo lo tienes que coger. El arte de coger bien los palillos, que no siempre se aprende, pero que los lleves bien cogido. El trozo de carne cruda, que la puedas como mecer, pasear. La sensación de... Es que es como labios que se acercan a otros labios. Mojar. ¿Entiendes? Ese mojar... Dale más, dale más. ¿Entiendes? Ese mojar... No, pero oye, que te hace daño la sal. No, papá. Porque la soja tiene mucha sal, Manu. Es que es al principio, es que es al principio. Mojas así y luego haces ese momento, se lo puedes acercar a ella a la boca, pero vosotros no sois ella y luego haces... Me gusta, Rojo. ¡Gracias!